Buenas noches. La historia de Costa Rica nos muestra ya desde el siglo XIX que somos un país forjado con principios de justicia y convicción hacia la igualdad. En 1886 el ministro de instrucción pública, don Mauro Fernández, dio un paso revolucionario al declarar la educación primaria gratuita y obligatoria. Esta directriz hizo del derecho a la educación la primera política pública social con carácter de universalidad. En la década de los años 40 se impulsaron una serie de reformas que ampliaron los derechos económicos, sociales y culturales en Costa Rica. Se comenzó a construir el Estado Social de Derecho que luego se consolidó en nuestra constitución política. Para la década de los años 60 los índices de desarrollo humano aumentaron al ritmo que disminuía la desigualdad social. Pese a ello para los años 90 todo comenzó a variar y nuestros márgenes de desigualdad volvieron a los de 1960. Esa dolorosa tendencia persiste. Hoy los datos demuestran que en las últimas dos décadas Costa Rica carece de una estrategia articulada y sostenida en materia de desarrollo humano e inclusión social y eso impide romper el ciclo de la pobreza y la pobreza extrema. Frente a este panorama la administración del presidente Solís Rivera asumió el reto del cambio y construyó una estrategia nacional para la reducción de la pobreza. La llamamos puente al desarrollo porque un puente une, se construye sobre cimientos, es una ruta. Esa es la esencia de la estrategia nacional de reducción de la pobreza. Puente al desarrollo tiene cuatro elementos técnicos que desde ya marcan un punto de cambio. Construimos los mapas sociales. Estos nos dicen dónde se encuentran las personas en mayor condición de pobreza para ir a buscarlas y poner el sistema a su servicio en vez de seguir esperando que tengan que llegar a las instituciones. Creamos el Sistema Nacional de Información y Registro Único Beneficiarios. Este funciona como un unificador de sistemas para trabajar con una misma población objetivo y evitar la ineficiencia y duplicidad de esfuerzos. Aplicamos el índice de pobreza multidimensional. La pobreza no sólo se puede medir por ingreso, se debe tomar en cuenta otros elementos como la educación, la salud, el acceso a la vivienda, el agua, la electricidad, entre otros. Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema, cuya figura fundamental es la de los cogestores sociales, quienes serán las personas responsables de ir a buscar y garantizar que 54.600 familias en condición de pobreza extrema tengan acceso a programas y servicios sociales de forma preferente, articulada e integral. Puente al desarrollo es una estrategia responsable que se amarra a una unidad de seguimiento y evaluación con el fin de hacer los ajustes necesarios que vayan surgiendo. Como coordinadora del Consejo Presidencial Social, donde se suma más de 33 instituciones, asumo el reto de iniciar este proceso de reorganización de la estructura social de Costa Rica, con un mandato clarísimo del presidente Luis Guillermo Solís Rivera y su gobierno. Puente al desarrollo es un instrumento de justicia para nuestra población. Puente al desarrollo es una decisión política estructurada para una Costa Rica que impulsa el cambio, optimista y ambiciosa, que quiere heredar una imborrable estela de luz en el horizonte para lograr un país más solidario, más justo y sobre todo más inclusivo.